bueno bienvenidos a su canal juventud en acción bueno déjenme decirles de que ahora pues va a competir la pareja de marielita con laura las dos están compitiendo con el tiempo que nosotros hicimos allí a la hora de que cualquiera de las dos parejas ya sea laura o maría la termine caro tomará una captura el cronómetro y seguirá el otro para averiguar el segundo lugar así que espero que así que espero me hayan entendido amigos aquí va la competencia este de la gaseosa quien se la tome más luego se lleva el premio de 10 dólares segundo lugar 5 dólares tercer lugar una soda bueno déjenme aclararles el que la bote o tope al suelo descalificado mira nene pues ya la está a la una a las dos ya las tres ya posiciones no no le había quitado el sello maría vamos de maría y con esto que es la posición de tener la mirada si no está molestando el abdomen mire cuba yo la tenía larga yo le decía haga la más para arriba le dije vamos de maría vamos de laura ves como era yo dije la fidel y yo sé caro y como éste volado tiene bicarbonato de sodio vamos la nene si hay disculpas por los erutos no es falta de educación sino que estamos tomando gaseosa y maría cuando quedan los que la reveló les fijas vamos de la obra bueno va marielita así que por allá cambia cambia así que como no tiene mucho como la madre y concentración maría la con la misma dale 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 que esto cuesta vamos de este laura de la panza vamos de nene vamos de vamos de vamos de nene vamos de rené acuérdense que son 10 dólares gracias hay un amigo que ya más adelantito vamos a revelar el nombre así que por ahí está está rené está nene está laurita ahí está mariela también vamos de rené vamos de estos hipotes van con todo no pero está bueno aquí es competencia es competencia un ganador un ganador tiene que haber vamos de nene tranquilo vamos de vamos de vamos de vamos de vamos de la hora tome 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 gaseosa son 10 dólares 10 dólares tranquila tranquila vamos de maría quiere el relevo díganle quiere el relevo quiere los 10 dólares sin hablar tanta mentira de ustedes porque nos chistan nosotros con la cara vamos de por eso estábamos lentos pero no pero vamos lento pero seguro vamos maría vamos a ver nene casi la termina ya vamos le vamos vamos le vamos a la hora ya está la paz ya está consumiendo gran poder de los cristo vamos de mario vamos de mario tranquila bueno si quieren tomarse su tiempo tranquilo ya no se vaya a ahogar despacio Laura ya no se vaya a ahogar mucho ahí está hijo resoye tranquila hijo le así que desde la hora ya va a consultar ahogándose ya porque mucho ayer tiene así tengo yo y ahora eso es el año cuando no me fue a calle por eso y disculpenme sigo disculpándome pero yo sí lo saqué porque yo no me iba a morir si no pero es que a veces se puede sacar y a veces no si la marina pudo sacarlo la marina está diciendo el año aguanta mal el nene y le dije a Laura yo no le ni la renebu tranquila y no la vayan a votar no la vayan a votar va pues va pues no esté votando no esté en votar ya está ya Mariela sale pues ya está vamos a ver claro vamos a ver Laura aquí vamos a ver quién se va el primero y el segundo lugar a mí no me salió Laura tiene nada la pajilla hija tiene nada la pajilla eso Laura todavía le falta un poquitito Laura Laura que agachen Laura para allá tiene doblada la pajilla esa le digo eso nene dobla un poquito ahí 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 mantenga ahí mantenga la no tiene tiene no 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 bueno 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 ya no ya estuvo ya bueno así que qué les parece bebé dios guarde decía que no iba a salir dos minutos llevamos ahorita vaya entonces qué les parece si conocemos ya a los ganadores porque aquí están durando pajaritos volando yo por mí tú bueno primero decirlo los estelos este pero la palabra le tomo más 3 47 puntos 23 3 47 puntos 23 está otra de 4 25 puntos 53 este va a conocer el primer lugar es el segundo lugar vaya comencemos del segundo lugar el tiempo de 3 43 25 53 que perdió y el de 48 79 el segundo lugar que son el de 3 decir que es el primer lugar cariño 4 25 y el otro el otro es de 4 vaya vaya el de 30 gana por eso vamos al segundo ahorita entonces vaya lo voy a decir que es el segundo lugar segundo lugar y el segundo lugar con cuatro minutos ocho segundos y sesenta y nueve milésimas es el de cuba yo llevamos segundito lugar dos en cuenta bueno y quedan dos tiempos el de cuatro minutos 25 puntos 53 y el de tres minutos 47 punto 23 y el ganador con tres minutos 47 segundos y 23 milésimas es tan 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 no lo puedo decir rené y la amarela rené y la amarela bueno pupusa lleva nosotros la capa pupusa también si si ustedes van a ir a comer también Laura y Irene faltan retos todavía si no y la verdad todos los felicitos los felicitamos gracias lo hicieron muy bien lo hicimos muy bien la verdad nosotros vamos a cuba porque nosotros nos pusimos a reír y pocas nos ríen allí si nosotros al inicio lo estuvimos riendo no pero si es bien complicado demasiado mientras usted estaba ahí y yo y se toma más aire mi embara aquí están 10 veces se toma aire bastante yo solo de aire medio menos y gran amigo serapia 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 Muchísimas gracias que Diosito me lo bendiga a usted y a toda su linda familia. Y la verdad, este, y la verdad, este, nos divertimos. La verdad es algo divertido que uno se divierte y los nervios. Es algo divertido que uno se divierte. Ajá. Así que muchas gracias, amigo Serapio. Gracias, amigo Serapio. Además de que nos divertimos, pues también te damos nuestras chiquilitas. Así que muchas gracias. Yo quiero decirle, amigo Serapio, que muchas gracias. Dios lo bendiga. Y pues la pasamos muy bien, como ya dijeron los muchachos. Como ya dijeron los muchachos, muchas gracias. Y sí, usted siempre nos ha apoyado y eso se le aprecia mucho, amigo. Y nos apoya con los premios y nos divertimos ahí a la vez. Así que Dios lo bendiga y le multiplique lo que usted hace por nosotros. Así es. Así es. Exactamente, señores y señores. Ahí me dijo, va amiga Elizabeth, dice él. Ahí va para uno. Sí, Elizabeth. Saludo para la amiga Eli. Sí, Gómez. Porque él, como él, yo tengo amigo en Facebook. En Facebook creo que es como Elisa de Calderón. Entonces me hizo Elisa. Entonces, ahí va para unos retos. Entonces, pues ya hizo el primero. Y seguimos con el segundo reto. Va, pues explíquelo porque ya van 10 minutos. No, este ya anda el otro. Ya no. Estén ahí pendientes, ahí los amigos suscriptores. Va, pues lo vamos a despedir entonces. Háblenme. Todo la mañana de la actividad. Ajá, ahí está el otro reto. Aquí está después. Bueno, entonces nos vamos a ir despidiendo de este video. Un saludo para todos los amigos. Recuerden, es Juventud en Acción. Estamos ubicados en Manglar, el embarcadero. Más adelante vienen muchas más sorpresas. No nos cambien. Regresamos con más de Juventud en Acción.